del otro lado porque es el director de este documental que ya ha tenido proyecciones aquí en Viedma. Pero bueno, mañana llega a la pantalla de NTV y estamos muy contentos, por cierto. ¿Qué tal, Leandro? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, llega a la pantalla de NTV luego de, como decíamos, haber sido proyectado ya en distintos espacios en nuestra ciudad. Estuvo en el cine, estuvo también en los jardines del Ministerio. Bueno, contanos cómo han sido estos meses, ¿no? Desde que se ha estrenado aquí en nuestra ciudad. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. La película sigue dando vueltas. Participó también por varios festivales en distintas provincias. Así que es muy interesante lo que sucede con la gente en función de la película. Y obviamente que también está buenísimo lo que pasa en Viedma, en Patagones, en Guardia Mitre, en todos los lugares que tuvieron que ver con este proyecto de intento de traslado de la capital. Así que nos parecía que NTV pase la película. Era una muy buena idea para llegar a más públicos. A los documentales siempre les cuesta llegar a las audiencias. Así que está buenísimo que la gente de toda la región pueda ver este documental que cuenta aquellos años 86, 87, donde estuvimos muy cerca de ser la capital de la Argentina. Leandro, y ese relato se hace conjuntamente con muchos vecinos de aquí, de nuestra zona, ¿no? Tal cual. La película cuenta aquellos años de intento de traslado, el proyecto de Alfonsín. Y está desde un punto de vista político, desde un punto de vista arquitectónico y también desde el punto de vista de la gente, ¿no? Cómo los vecinos y vecinas de Viedma, Patagones, Guardia Mitre, iban a ver afectadas un poco sus vidas en función de la llegada de esta nueva capital, ¿no? Gente que estaba a favor y muy entusiasmada con el proyecto. Gente a la que le iban a expropiar sus viviendas, sus terrenos para construir los nuevos edificios públicos, los ministerios, las embajadas. Así que la película cuenta eso, ¿no? Como todas las voces y todas las vertientes de lo que fue ese periodo tan particular para todos nosotros, los que somos allí. Bueno, un trabajo previo muy interesante, ¿no? En la recolección de todos estos testimonios, de todo este material. Sí, la verdad es que fue un arduo trabajo de búsqueda, de rastreo de la gente que estuvo vinculada con el proyecto, aquellos que fueron testigos y protagonistas también de todos esos sucesos, desde diputados, intendentes, estos vecinos y vecinas que decíamos recién. Y después también hubo una búsqueda muy ardua de lo que es el material de archivo, desde la documentación, los planos, las maquetas, las fotografías. Y algo que nos gusta mucho y que está en la película es el archivo audiovisual, ¿no? Desde los materiales de Canal 7, el viejo ATC que transmitía los discursos oficiales de Alfonsín, las cadenas nacionales en donde se anunciaba este nuevo emplazamiento de la capital, el famoso discurso de Alfonsín en los jardines del ministerio. Y también lo que pasaba con el canal local, el viejo Canal 2 y los reportajes que contaban un poco desde el llano cómo iba a ser esta nueva capital y la opinión de los vecinos de aquel entonces, ¿no? Leandro, ¿y qué nos puedes decir respecto de los comentarios que te han llegado de la película en sí? Porque para nosotros, quienes vivimos aquí en Viedma o en Patagones, es una historia conocida, pero me imagino que a quienes no son de aquí les ha sorprendido, incluso en la propia capital federal, de que esto haya ocurrido y me imagino que muchos preguntándose dónde queda Viedma. Tal cual, tal cual. Es bastante impactante lo que sucede cuando mostramos la película. Acá en Buenos Aires la película se estrenó en el Bafís y un festival bastante importante. Después hizo su camino en el Cine Gomón, estuvo en el Cine San Martín, en el Teatro San Martín. Así que hizo su camino. Y la verdad es que lo que principalmente nos comentaba la gente era que no sabían que había sucedido tanta cosa alrededor del traslado, ¿no? Como que se imaginaban y un poco nos pasó a nosotros cuando iniciábamos la investigación que pensaban que era una idea de Alfonsín, ¿no? Un poco como aquel discurso de Menem con los viajes a la estratosfera, ¿no? Como un discurso o una idea solamente. Y cuando ven la película se sorprende de que hubo un ente de traslado de la capital, que hubo una ley sancionada y discutida por diputados y senadores, que hubo un estudio de arquitectos diseñando cada manzana de esa nueva capital hasta la calefacción central de ese nuevo emplazamiento entre Viedma y Patagones del Distrito Federal. Entonces les sorprende mucho, ¿no? Esto de los barrios también que empezaron a aparecer en Viedma y Patagones en aquellos años. Como que la gente se sorprende mucho de todo lo que sucedió alrededor de ese anuncio, de ese posible traslado de la capital. Bueno, en este caso llega a nuestra pantalla. Mañana sábado a las 22.30 horas. Bueno, queremos que invites a quienes nos están viendo, bueno, si no la vieron a la peli, a sumarse a verla. Y obviamente a quienes la vieron, invitarlos nuevamente. Porque seguramente cada vez que repetimos, cuando vemos algo, vamos encontrando cositas nuevas. Sí, tal cual. De hecho, hubo gente que la vio varias veces cuando estuvo en el cultural, cuando estuvo en el cine de Viedma. Así que invitamos a aquellos que todavía no la vieron a verla y a aquellos que ya la vieron a volver a ver este documental que es parte de nosotros, ¿no? Nosotros somos Viedma, somos Patagones y somos también este sucesor. Nos representa, es un hecho que nos representa como espacio geográfico. También una cierta frustración en aquello de que se podría haber cambiado un poco la estructura del país, la distribución. Tal vez si se hubiera dado el traslado de la capital, los vietnenses viviríamos de otra forma. Pero tal vez tendríamos un país un poco mejor distribuido y un poco más justo, ¿no? Un país un poco más federal. Así que invito a todos y todas a ver la película, a ver el documental, mañana en esta querida pantalla. Muchísimas gracias, Leandro. Y por supuesto estamos ahí en contacto por cualquier otra circunstancia. Te agradecemos por estos minutos. Muchas gracias a ustedes y saludos para todos. Un abrazo. Saludos. Bueno, mañana 22.30 horas por nuestra pantalla, por el 31.1 de la televisión digital abierta. Ponen el canal 12 del cable local. Van a poder disfrutar de Viedma, la capital que nos fue. Ahí charlábamos con Leandro Colás, quien es su director, ¿no? Que cuenta, que relata esta historia, ¿no? Que muchos seguramente no conocían, otros sí. Pero que brinda detalles y como decía Leandro recién, la magnitud que llegó a tener el proyecto, ¿no? Exacto, que casi un proyecto que no solo quedó ahí, porque se avanzó bastante, digamos. No se concretó en su totalidad, pero sí se dieron pasos muy importantes y que hoy por hoy podemos ver, por ejemplo, en lo que tiene que ver con algunos barrios, como el barrio 1016 viviendas, que se creó especialmente para ese traslado que finalmente no se concretó. E interesante lo que decía recién Leandro al respecto de que hubiera pasado, ¿no? Podría pensar en eso. Qué diferente sería la vida hoy en este lugar. ¿Cómo sería? ¿Qué sería de Viedma en sí, no? Seguramente con lo bueno y con lo malo, ¿no? Que podría haber llegado a traer esa circunstancia. Así que, bueno, está lindo para sumarse. Y sobre el final del programa le vamos a contar otro estreno que vamos a tener la semana que viene. Exactamente, pero ahora vamos a ir a un corte porque en un ratito tenemos que volver con mucha más información.